Hola mi gentecita hermosa, muy buenos días, hoy 20 de diciembre, primero que todo hay que darle las gracias a Dios por permitirnos poder levantarnos de esa cama y decir gracias Señor porque tenemos vida, porque Tú nos ha dado esa fuerza, esa bendición para todos los días poder cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Mis amigos, como les digo, me encanta construir, esto fue lo que aprendí, lo que me gusta y me encanta hacer este arte, aunque a muchos dicen que esto es lo peor, para mí la construcción, construir el sueño a muchas personas me encanta, me gusta, entonces no tengo por qué renegarle, hoy gracias a Dios porque eso lo aprendí, porque Él me dio esa gran oportunidad de aprender a construirle el sueño de mucha gente y eso me llena de alegría, me orgullece muchísimo de ser lo que soy, gracias a Dios, lo que sé, lo he aprendido en 10 añitos que llevo ya como oficial en la construcción y gracias a Dios el sueño es lograr avanzar mucho más cada día, bendiciones, nunca te rindas.